La pasiva, la cadena gastronómica más importante de Uruguay, llegó a la zona norte. En la pasiva, todos los productos tienen un sabor único, como los chivitos, los panchos, la fainá, o la tradicional pizza de mozarella por metro, con el inconfundible sabor ahumado de la leña. El plantel está bien, a veces conviviendo con las dos caras que a veces nos muestra este plantel, no como pasar de ganar cuatro partidos seguidos o estar cuatro partidos los que se pierden tres en pata uno, empezar perdiendo, ganando, y esa irregularidad que ha mostrado el plantel a lo largo de todo este semestre, que no nos impidió o no nos permitió a nosotros estar más arriba de lo que esperábamos. Pero más allá de eso, yo honestamente por cómo me tocó agarrar el plantel en esta situación en que está, la verdad que estoy conforme con los resultados que hemos sacado. Si vos tendrías la solidez o el equilibrio defensivo, partidos que eventualmente perdiste los podrías haber empatado, y de esa manera esos picos de irregularidad no los tendrías tantos. Segundo, después, quizás la madurez, el equilibrio que hay que tener para manejar distintas situaciones de juego, de partido, de acuerdo a lo que te va pidiendo el partido, de acuerdo a las circunstancias, y a nosotros nos ha costado manejar los momentos de los partidos. Entonces somos un equipo de impulsos anímicos, que cuando los estados de ánimo están en un punto elevado, el equipo se potencia positivamente y no puede salir de los momentos malos cuando por ahí estás en un periodo negativo. No, tranquilidad, porque yo le decía que a veces lo mismo nos pasó con Central, o nos pasó con Defensa y Justicia, nos pasó con Independiente, empezamos perdiendo, lo empatamos, después lo que pasa es ahí donde nos faltó el equilibrio para saber jugar con la necesidad del rival, o nos ha pasado en otro partido que no lo hemos podido revertir, o en Arsenal empezamos perdiendo también y después lo empatamos. Que lo fundamental es que este equipo tiene que confiar en las condiciones que tiene, porque puede empezar perdiendo un partido y tiene la capacidad como para por ahí revertirlo. Uno lo ve al plantel con los deseos y la voluntad de poder cambiarlo. Creo que de pronto en lo futbolístico es un equipo que no tenía muchas variantes o mucho recambio, de mitad de cancha para atrás y eso hacía de que, a mí me da la sensación de que hay determinadas cosas que el equipo por ahí no las tiene y que no las puede suplir con trabajo. Hay cuestiones que van directamente a las aptitudes de los jugadores que hace de que vos la tengas o no la tengas. Este es un equipo que mete muy pocos goles de pelota parada, porque le falta estatura, y vos la estatura no la podés adquirir, la tenés o no la tenés. Entonces esa capacidad y vocación de ir a buscar al área de enfrente a nosotros nos cuesta. Fíjate que es un equipo que tiene muchos tiros libres a favor, pero que no lo aprovecha de esa manera. Entonces ese es un detalle que uno tiene cuando vos armás un plantel, tenés que ver, porque sabés que hay determinadas cantidades de goles que vos tenés que tener y hay determinada cantidad de goles que tienen que venir desde la pelota parada, que lo tienen que hacer los defensores y que tienen que hacer su aporte. ¡Gracias!